Hola, me llamo Ana, vivo en Valladolid, tengo 30 años y me voy a operar de miopía y astigmatismo. Y he decidido operarme en el IOR debido al buen equipo médico que hay allí y recomendación de mi hermana que es enfermera, sobre todo me ha recomendado el doctor Galargeta y por eso he decidido operarme allí, en el IOR. La cirugía refractiva es el área de la oftalmología que se encarga de tratar los defectos refractivos del ojo con el objetivo de reducir e intentar eliminar la dependencia de cualquier método de corrección mediante un tratamiento quirúrgico. Los defectos refractivos más comunes son la miopía y la hipermetropía y además de esos dos pueden ir combinados con otro defecto refractivo que se llama el astigmatismo. Además, a partir de los 40-45 años empieza el fenómeno de la presbicia, otro defecto refractivo que es la pérdida de la acomodación progresiva a lo largo de los años que nos hace depender también de unas gafas para poder continuar usando la visión próxima. ¿Cuáles son las técnicas principales de cirugía refractiva? Ahí existen a día de hoy básicamente tres grandes técnicas. Las cirugías con cirugía de láser, cirugía utilizando sobre todo lo que es el láser extremer, lo que son las cirugías de lentes epicapsulares, es decir, cirugías en las cuales no se pueden realizar cirugías refractivas con láser y hay que utilizar la introducción de una lente en el interior del ojo y una tercera parte que sería la realización de cirugías extrayendo el cristalino del paciente y sustituyéndolo por una lente artificial. Me he operado la semana pasada, la verdad que no tenía ningún problema, ni dolores, ni malestar y ningún problema, la verdad, todo perfecto. La verdad que estoy muy contenta, la operación fue muy rápida, todo el mundo estuvo muy atento y no puedo decir otra cosa, estoy muy contenta y por fin he dicho adiós a mis gafas y a mis dentillas.